Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí ya ni falta me hace, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí ya ni falta me hace, ya mis burros se murieron Desde que chata te lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y si no te quiere ya sabes chiquita Venimos todos solteros esta noche Una vieja mitotera al salir de su bacal Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Una vieja mitotera al salir de su bacal Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Le dije chata, te lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba por toditas las cantinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba por toditas las cantinas Sé que chata te lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ooh, oh, oh, oh .